Me costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque será apultado. Y vámonos todos con el baile costeño, pues si va. Ay, arremangala, empujala, arremangala, empujala. Arremangala, empujala, arremangala, empujala. Ay, arremangala, empujala, arremangala, empujala Arremangala, empujala, arremangala, empujala Arremangala, empujala, arremangala, empujala Arremangala, empujala, empujala Arremangala, empujala Arremangala, empujala, empujala Empújala, 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 ¡sí! Tío, tío, ho, ho